Música 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 Chicos Por fin volvemos Con la bola gigante Música Música Después de haberla liado tanto que incluso ¿Y como se llama? La pelota me es gigante ¿Cómo se llama este juego Ares? Si vos Música Después de haberla petado a likes Que llegamos a 20 y pico mil likes La reventamos eh o no Así que chicos y esto se vuelve a repetir la misma Si se repite no Se llega a 30 mil 777 Likes clavados Y lo repetiremos Y mucho mejor 30 mil 777 Música Música Yo tantos Música Música La última vez No sé si lo recordáis Ganó Pino Esta vez ¡Eh! ¡Para ganadares! ¡Voy a ganar yo! ¡Vamos allá! Como el anterior me saqué el rabo, ahora el primero soy yo El primero al llegar a 5, gana ¡Vamoooos! ¡En la escena! ¡En la escena! ¡Me di por eso! Fatih, lleva uno, me toca, es mi turno, ¿eh? No os voy a defraudar, chicos, sé que todos confiáis en mí, así que vamos allá Ares, si marca gol, le contaría el punto ¿Algo que decir Ares? Si le di a la portería, ganaré No es el que mejor reempieza, sino el que mejor acaba Si, 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 si ¡Aaah! ¡Ready! 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 ¡Eso cuenta! ¡Aaah! ¡No hicimos nada! ¡Eso fue! ¡Ja! El niño rata, con más suerte, continúa demostrando que sigue teniéndolo, ¿no? La pierde, va cumpliendo años, pero sigue teniéndolo ¡Uno dijiste! ¡Vamos! 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 Y ahora con esta pequeñita también, miren Chicos, soy el puto amo del, del crossbar Yo me sumé, un punto alto Y ahora si metes otro, ¿cuántos te sumas? Así Pues vamos allá tramposidad y ropa ¡Vamos! 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 ¡Y otra vez! Ya le dije que es peor, papi ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eh! ¡Le dio! ¡Le dio por detrás! ¡Me dio una piedra, chaval! Definitivamente el crossbar no es lo mío Puede ser tres de tres, chicos Ya dije que los iba a bombillar, así que vamos allá ¡Que esco! ¡Mira que puños de piedra del campo de fútbol! ¡Sola más! ¡Sola más! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Eso es más suerte! ¡Es más suerte! ¡Pero, le diste a dónde! ¡Al palo! ¡A los dos palos! No está nada mal, no está nada mal ¡Que ca... ¡Aaah! O le doy a esto definitivamente... Estoy perdida ya en esta realidad Puedo hacer 4 de 4 chicos que decirse en los comentarios que me la saque o que les de un poco más de ventaja Ense que se me rompí el anillo tío No cagares, que puto amo tío, no cagares Que por momento los morimos de ríos Que puto amo tavales Chicos, les llevo mucha ventaja a esta gente Así que me voy a permitir lanzar desde aquí ¿Vale? Mira, yo soy una distracción Fijaros La próxima vez tiraré más tarde como si las moscas No, no Voy a darle al arguero Esto me suena como el vídeo anterior Empieza a remontar pino No dije la penitencia de este vídeo Y es la siguiente Los que pierdan van a tener que ponerse debajo de la portería Y el que gane tiene el derecho de tirar 3 tiros para reventarlos Así que hay que ganar Una más chicos, una más y podré reventar a esta gente Puede ser la definitiva chicos Os la dedico He ganado chavales He ganado Eso significa que tengo el placer de darles en el culete con la bola gigante Unas palabras antes de que os reviente el culete Voy a intentar darle a alguno de los dos Es muy complicado contra esta pelota Así que venga Voy a tirar a la mar Una Una Como ganador tiene el derecho a darnos a los 3 Así que ¡Danos fuerte en el culete! Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, recordad que el canal tanto de Fatih como el de Pin los tendréis abajo en la descripción, y ¿cuántos likes serán, Pilo? Entre mil setecientos setecientos Así que chicos, como siempre, espero vuestros Vengo con Cristobal, Miss, Tomás Milo, más bits en mi epístola y pistola, Rift, Oba, Link Mi compa, Dis, lo voy a compartir con mi compa, es compatible la compañía Después de esta canción será mejor guardar reposo, esto es grosso como el cuerpo de Kasaño En 2007 deja que la Nike apriete, es un partido amistoso, es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado después del hat-trick, haces magia de que tu frente tenga una cicatriz El lobo de Wall Street, muerde si es guapa la actriz, no importa si es amateur, si es una tin o una mil A fin de cuentas, la suerte es la que nos marca el camino, Ronaldo Totti, Ronaldo normal, de marca Pino Streamo dijo, paren el sorreo y el morreo, que dio la chica gamer fue de cazador furtivo Postureo estricto, el Instagram sin filtros, no te contesta, deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza, creen sus proezas, a Bameyan con un balón es Jesucristo Te mando al rincón de pensar como Risto, ahora es fudgraf, antes era ultimate team Da igual la modalidad, muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga, liga en FIFA Strip y a DJ Mario, en su canal le ha dejado huella Colando una chilena como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA está en el top, le pega un repaso, los lunes de retrasa Pumuscore Es el Plath, tío, junto a Tobal, había que ponerle música a este canal Y así queda, liándola con un micro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!